Muy buenas tardes ya les estoy dando la bienvenida a otra entrega de sobrevivir en miami un programa que pretende hacerles llegar lo difícil del arte de vivir y algunas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista este programa está patrocinado por yo lee plastic surgery y hoy tenemos un invitado realmente especial porque un tipo que ha puesto el nombre de su país en alto en todos lados además es un tipo que ha hecho renacer el teatro en miami y un tipo inteligente gracioso agradable para conversar bienvenido alexis valdez gracias a sobrevivir en miami muchísimas gracias por darnos la entrevista yo siempre empiezo ese tipo de entrevistas igual cómo y cuándo saliste de cuba salir de cuba en el año 90 fue una cosa como rara yo fui a hacer el siglo de las luces la película de las luces de humberto solá la película se firmaba la parte de la película se firmaba francia cuba y rusia la parte mía no tocaba francia tocaba rusia estando en rusia y una cosa increíble fuimos a rusia firmar papá papá en esa película yo comienzo una relación de pareja con ya que le ganan venimos a la habana en la habana estamos en la habana nos casamos pero en medio de aquello cosas locas dice hay un plano que quedó mal de la película y muera aquella época todavía estaban en soviética había dinero ruso que todavía un dinero con no contable esas cosas no que se puede gastar tenemos que volver a formar dos planos a el mar negro con un barco gigantesco una cosa loca eso es imposible en el cine de hoy y en el cine que pobre y eso vaya ni yo no sé si sólo puede hacer hollywood regresamos allá al mar negro a firmar mi hermano llevaba desde el año 88 viviendo en españa y éramos siempre hemos sido muy unidos mi hermano nelson y yo no lo veía no escribíamos hablamos pero no lo veía y entonces el vuelo mío el vuelo iba era por aeroflot no era por cubana aviación y estando en moscú se nos ocurre vamos a ir a las oficinas de cubana o creo que hay alguna manera que se llama endorzar un billete puede endorzar este billete para cambiarlo para bajar en madrid una idea loca se nos ocurrió y entonces no no imposible ni loco no no eso ni lo piensen no no que esto lo otro y había dos oficinas más atrás en moscú que era la aeroflot le digo ya que no preguntamos la aeroflot ya estaban los cambios nosotros cuando fuimos la primera a firmar era la unión soviética y cuando fuimos al año siguiente ya era la perestroika el rublo pasó de costar un dólar 221 un rubro eran dos dólares es decir de ellos decían que el rubro era más fuerte que el dólar el año siguiente condenamos un dólar eran tres mil rubros entonces todo había cambiado mucho había una estatua grandísima de silvestre hasta la una haciendo rambo en moscú un maldonald en moscú todo eso un año nosotros igual que locura entonces vamos a la oficina aeroflot aeroflot ahora era otra onda ya no era estalinista digamos no y es posible que nosotros perfectamente sí 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 ustedes hacen escala en moscú en madrid y siguen para la habana dígale a la persona que estaba ahí y yo puedo hacer escala en madrid y continuar viajes tres días después si usted tiene que hacer madrid y si le dejan entrar en madrid entonces lo hicimos a lo loco ya que lío y miguel gutiérrez la historia que así fue como se quedó miguel gutiérrez en ese viaje entonces hacemos eso llegamos a madrid sin tener visa ni tener nada año 90 increíble llegamos ahí y el tipo de la guardia que hoy en día no te dejan entrar que estaba en la casillita esa tipo una barba no se olvidará nunca la barba blanca me de usted no nosotros una película pero mi hermano yo aquí estaría a ver si puedo pasar ahí y dice mi gutiérrez además me gustaría ver madrid porque mi abuelo era español y se puso a bailar y el otro tipo de esto que coño es que están locos esta gente tuvieron un momento el tipo fue hablar con un superior no sé qué cosa no estuvieron como cuatro horas ahí de las cuatro no dejaron entrar madrid el tipo tiene 72 horas no puso y 72 horas me gustaría de ahí ya voló a miami yo me acuerdo que cuando salimos a la puerta del aeropuerto y miguel se vio en madrid le dio un ataque empezó a bailar como lo que sea yo no entendí exactamente porque no me contó a mí cuáles eran sus planes se puso bueno el caso es que logramos estar ahí en madrid me encontré con mi hermano me encontré con amigos que me iban a ver amigos españoles que me iban a ver los shows que yo hacía en los cabarets de la habana que me habían dejado siempre el día que vaya a madrid yo yo alguno yo sabía que uno trabaja en un bar que se la luz el día cuando el tipo iba a las seis de la tarde me veo ahí entonces él me conectó con nosotros bueno pasamos un mes madrid y fui y nos invitaron a mallorca menorca bilbao una locura y se me quedó ya las ganas de madrid y cuando llegué a la habana fue ni tres meses a los tres meses ya yo hice mi plan y viajé a actuar a barcelona y ahí en barcelona vivía mi hermano y esas cosas como se hacían aquella época en bueno yo avisé a la unión de escritorio y artista de cuba la unidad que iba a extender mi estancia y la extendí mucho tiempo de ahí después ya bueno me contrataron el teatro nacional de cataluña barcelona y empezó mi periplo español alexis valdés un hombre un hombre de éxito el rey midas del teatro el hombro que está esos son subtítulos que te acompañan además que los he sacado de entrevistas de cosas ok como te gusta o te asusta este papel donde te ha puesto la vida a no me gusta no no me asusta yo siempre he sido muy osado yo diría temerariamente osado porque si te fijas la mayoría de los artistas encuentran un camino y por ahí siguen pero esa no es mi personalidad yo me recuerdo cuando yo empezaba a actuar en esos años empezaba mucha gente unos terminaron siendo por ejemplo cantantes como pancho céspedes que también hacía cosas de actor o polito es decir otro que estudió actuación fue varela carlos varela es decir yo creo que en el inicio uno está buscando por donde suena la flauta porque uno sabe que quiere pertenecer a este mundo y yo estaba yo empecé con la música con la guitarra pero también con la actuación pero también presentaba un programa en la televisión y tú estás viendo a ver no pero ya desde mi desde mi arrancada yo empecé así empecé como la música me atraía mucho estudiaba guitarra con un gran guitarrista en cuba que no era maestro nada era un loco pero era un genio se llamaba cotan para mí el mejor guitarista popular que ha habido en cuba y me perdonen los otros y de ahí y al mismo tiempo yo estaba presentando para bailar y al mismo tiempo estaba haciendo la serie de televisión se llamaba hice antes de mis sueños tu sueño hice una que se llamó del lado del corazón que dirigió marilena espinoza que ahí fue donde empezó en la televisión tallis valdez la viña castro que en su paso inicio más o menos tony cortés bueno su manuño mucha gente yo estaba ahí en el mismo tiempo después mi carrera de todo cuando dice bandurria coño fue muy un impulso grandísimo porque se volvió súper popular ese personaje popular a una dimensión que yo nunca había ni soñado y entonces la actuación me me agarró pero como siempre estuve con la guitarra yo una vez que inventé cristinito le puse la guitarra y ahí está la música y siempre se sigue escribiendo canciones entonces yo soy sobreviviente esto no se llama sobrevivir yo soy sobreviviente llegué a madrid a españa bueno y no sabía cómo porque yo sabía que yo podía pararme un escenario porque lo había hecho muchos años en cuba y divertir a la gente pero no sabía cómo hacerlo para los españoles y no conocía ningún escritor que me escribieron monólogos entonces al final empecé a escribirlo yo y de escribir y escribir y escribir me volví a escritor pero por una necesidad al modo si hubiera tenido un escritor a mano me hubiera acomodado no lo hubiera hecho yo pero creo que esa necesidad es una bendición es como dicen siempre por ahí que todos que todo problema toda dificultad todo escollo es una oportunidad porque es una oportunidad de probarte y para mí el hecho de haberme podido probar me ayudó tanto porque entonces yo me volví independiente yo tenía un manager en españa en aquellos años en barcelona serigio danti que me decía hay artistas con motor y artistas sin motor tú tienes tu motor y eso te va a ayudar siempre es decir cuando se creó el club de la comedia de españa el primer actor que hizo textos propios de toda españa fui yo y no era ni español todo el mundo hacía textos que él escribía pero yo llevé mi texto entonces eso siempre esa osadía me te digo me ha ayudado y por otros lados me ha traído detractores no gente que se parece que se cree pero se cree ahora que es músico que se cree ahora que es cantante y que se cree que es compositor pero no es ahora llevo haciéndolo hace 40 años si la guitarra no 17 tengo 53 voy a cumplir 54 entonces hace 34 37 años ando con eso de la música y hace esa misma época que ando escribiendo mismo no olvido mis cosas entonces no es una carrera continuada de escritor o del autor o de pero siempre estaba siempre he estado haciendo eso pero es un tipo criado en barrios marginales con gente marginal y sin embargo es una de las personas más cultas que yo conozco y con más conocimiento de la cultura y de cómo comportarse te imagino de niño como es tu hijo leo que es que es así ese rayito tranquilito así mismo como sobreviviste a ese entorno que te rodeaba y como como de ahí sacaste para hacer lo que bueno imagínate tú mi barrio al principio sobrevivir en mi barrio a fajarse si no te bajaba no sobrevivía entonces imagínate un niño como yo bastante tímido siempre los cabrones querían fase conmigo entonces porque claro yo no eres malo en una de esas peleas le ponche un ojo a uno entonces cogí un crédito que la gente decía no no te meta con este que te ponche el ojo me entiendo entonces ahí me salvé un poco después me fui a la beca en las becas me volví un delincuente oficial quiere decir porque las becas eran como una especie de cárcel claro en el sentido de que estábamos abandonado nuestra suerte y que habían unos tipos que mandaban allí era como la cárcel están los que mandan y yo no tenía ni el físico ni la edad ni la compulencia ni ni tampoco la malicia la maldad para ser jefe entonces entre otro y otro que vive ahora en california nos creamos un grupo de unos outsiders él era no era malo pero llevaba en las becas desde que tenía cuatro años entonces era un preso viejo era malo era malito sí entonces tipo por ejemplo cuando yo llegué a la beca se hizo amigo mío porque su padre trabajaba en la cultura mi padre era actor y entonces me dijo aquí tienes que yo estaba medio gordito medio aquí te tienes que poner fuerte rápido gordito aquí te jodiste entonces era todo el día haciendo plancha barra era como la cárcel y después me dijo entonces un día me robaron el cepillo de dientes me robaron el cepillo de dientes me dijo hay que partirle los cepillos de dientes a toda la escuela si no no te van a respetar nunca y salimos de noche a romperle los cepillos de dientes a los cuatro albergues a 400 personas se llama se llama gregorio candelario es un tipo super fino tiene una empresa química en california pero nosotros éramos la candela nosotros éramos unos ninjas nosotros cuando estábamos haciendo el estudio individual que era obligado que había que estar estudiando dos horas en el tercer piso de arriba por los cables de los para rayos nos poníamos papel en las manos y nos tiramos como si fuera una película japonesa era un mundo de locura como estaba prohibido celebrar la navidad con ese tipo entre él y yo es impulsó mi idea mi idea bandolera no salimos el 24 de diciembre de navidad está prohibido ok salimos desde el 20 por ahí por los campos que estábamos allá por el ceiba a robar pollo en casa de los campesinos delito salimos robamos pollo después el fin de semana en la casa trajimos tomate aceite y nos metimos un lugar súper oculto porque vamos a una cosa que era delito de diversionismo ideológico de lo peor del mundo se le daba la navidad lo peor que se podía hacer en cuba año 84 por ahí no no que 84 años 78 69 momento además de la revolución más monolítica y nos fuimos a un río ahí y asamos tres pollo y festejamos con unos locos y tomamos vino seco el pollo quedó fatal nosotros no sabíamos eso pero lo hicimos entonces éramos bastante malete me entiende en la escuela éramos malete pero yo siempre tuve un ser que era mi abuela américa que era una mujer mi mamá lo tenía una entrevista lo decía y se lo robo no es una persona que nos dio valores todo el tiempo era una persona con una dignidad y con unos valores extremos con una humanidad extrema y entonces eso está ahí en ti porque ella no lo dio como dice cerrada con la leche con la leche templada y en cada canción ella nos metió eso y nos inculcó hay que ser buena persona hay que preocuparse por los demás no se puede ser extremadamente egoísta si hay alguien que sufre también debe ser tu problema y mi abuela nos metió eso mi abuela era una vieja luchadora de los derechos de los trabajadores y era una persona muy generosa muy noble y entonces ella nos yo creo que seguramente dicen que todo lo que uno hace en la vida lo hace siempre pensando en recibir el reconocimiento y el aplauso de los que tú quieres no de todo el mundo de los que tú quieres de los que te importan pues seguramente todo lo que hago en la vida esperando recibir un aplauso de mi abuela y de mi padre pero sobre todo de mi abuela que era mi en mi símbolo ético y moral y en mi barrio perdón en ese barrio marginal mi abuela era un símbolo todo el mundo la adoraba todo el mundo la respetaba y mi hermano y yo no éramos a ley sin eso éramos los nietos de América y esa señora nos daba entidad a nosotros coño no podíamos defraudarla totalmente teníamos que ser malos pero antes ya teníamos que ser un poquito bueno teníamos que ir a la universidad teníamos que estudiar ella no transigía con eso tú puedes hacer lo que quieras pero tienes que estudiar tienes que ir a la universidad tienes que ser buen estudiante y tienes que ser buena persona estuviste 15 años 15 años 15 años en españa donde llegaste a tener un nombre y una carrera se consolidada sí cuando dijiste o por qué de pronto dijiste miami es el sitio o lo fuiste descubriendo nunca lo dije nunca lo pensé yo siempre digo que yo vivía muy feliz en españa un día se lo dije a una persona que me da miami no me quería entender pero en miami gana más dinero dios no lo sé no necesariamente cuidado 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 si yo en madrid en españa ya en años noventa y nueve dos mil dos mil uno dos mil dos hasta dos mil cinco viene para acá esos años sobre todo dos mil a dos mil cinco yo creo que que tenía una posición privilegiadísima porque tenía un nombre en la comedia entre la gente que más trabajaba hacía series de televisión hacía películas hacía mi espectáculo giraba por toda españa porque me iba a pedir no hice mi primer disco dirigí mi primera película todo eso en españa yo estaba allí feliz y totalmente integrado de hecho yo no andaba con cubanos si tenía mis amigos pero yo los actores con que actuaba mis amigos porque muchos tú lo conoces nacho no pero aquí yo los todos catalanes o madrileños yo me se moví en ese mundo trabajé con muchos de los mejores directores trabajé con verlanca con mario gas con flotas entonces yo estaba bien yo hice la película un rey en la banda esa película cuando la pusimos el festival de comedia de málaga fue un poco maltratada por la crítica yo estaba preparado para eso la crítica siempre te va a maltratar y sobre todo si es una comedia y además una comedia con algunos códigos que ellos tampoco entienden totalmente bueno un poco me masacraron ahí y yo me ofendí tanto de hecho ya me crítico me cae en su madre cosa que no se debe hacer pero lo hice no y entonces en ese momento se aparece se había aparecido por madrid el dueño del canal 41 romay y me había hecho una oferta que me viniera a miami a trabajar yo no pensaba en eso mis hijos habían nacido en españa toda mi vida está en españa mi trabajo tenía éxito ganaba todo el dinero que necesitaba y más y que podía pensar entonces él me ofrece eso él me vuelve a escribir seis meses después y yo estoy en el debate este coño aquí estos cabrones no entendieron mi película será que al final él me siente como un extranjero me de un ataque porque yo nunca había sentido extranjero todo el mundo me trataba de maravilla pero será que al final hay una barrera insalvable no me dio un ataque y dije voy a ver qué tal en miami y le dije a este seis meses porque yo toda mi vida seis meses para mí era un proceso de mirar y desintoxicarme que se yo el tipo no seis meses no nueve porque es bueno este judío peleador entonces firmó que papel de hecho la noche antes de venir para acá me llamó me dio una explicación tal no sé cuál judío hebreo como que sea negociador y me tomó me tomó una parte de salario esa noche ya con las maletas y la familia y todo y la casa alquilada bueno ok y yo decía pero esto qué coño para miami qué cosa es a dónde voy a la a la tierra de los de los asaltantes pero esto qué coño es así fue como mi entrada en miami y llego aquí la primera noche que yo hice el programa yo venía de trabajar en las grandes televisiones españolas con todo cariño y todo respeto lo digo pero coño hay una diferencia abismal de una producción en un canal nacional español a un canal local de miami de hecho él mismo me lo dijo pero pensar pensar que miami michami no es madrid no es españa esto es un balneario esto es marbella me dijo donde me estoy metiendo el caso es que llega a la 41 que es un canal que bueno es un logro haber hecho eso allí no y haberle creado un espacio para para expresarse todos esos artistas cubanos que no tenían pero no pero no estaba el nivel de producción de donde venía claro claro entonces imagínate tú la primer primer día que dice el programa desde los ensayos y yo vi que no había que no tenía los medios no tenía los medios humanos ni los productores que tenía ya los que bueno ok yo hice el programa en tracto tal yo hice el primer programa en estado de shock aparte era una responsabilidad el programa la primera duró media hora nada más pero era media hora yo nunca había hecho eso estar solo hay al aire vendido solo tomando todas las decisiones siendo director productor escritor da miedo eso sí da susto como tú decías de asunto eso sí da susto y yo esa noche me fui a la casa con la sensación de que lo que había hecho era un desastre que seguramente estaba muy tenso y a lo mejor no era un desastre pero no y me fui a dormir y toda la noche en mi sueño yo lo que estaba era calculando cómo era que me iba a fugar de miami y evadir el contrato eso fue lo que hice toda la noche una pesadilla una angustia porque sudaba porque decía claro yo decía este argentino me va a demandar y no sé si eso llega hasta españa me estraditan la interpol bueno yo no sé yo no yo no calculaba pero al final lo que estás ahí otra porque así el ser humano estás ahí con la esperanza de que hoy sea menos doloroso y claro cada día era menos doloroso pero era doloroso al principio cada día es menos porque vas viendo que no es tan terrible la gente cuando alguien te dice me gustó entonces ya la gente y aquello empezó a gustar y yo le empecé a coger el golpe empecé a divertirme yo tenía escribiendo conmigo a ramón fernández de la rea a pible no me acuerdo si alguien más en aquel momento los tipos muy capaces muy simpáticos y empezó a empezar con esa colaboración bueno empecé un poquito a divertirme después a divertirme más divertirme más y después ya el programa lo opusieron a las nueve de la noche le dieron todo el empuje porque el programa tenía mucho éxito pero yo mi idea sería con mis nueve meses a los nueve meses le dije a romay bueno 15 días antes se acababa mi acuerdo claro el programa estaba pegado el tío me dice no 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 espérate pero dame un mes dame un mes y bueno un mes pero yo a julio y agosto me lo paso mi vacación en españa o mi familia me dice sí sí un mes un mes ese mes y entonces me fui el verano no sé a quién pusieron me acuerdo no se fue a cala a cala a cala y entonces a cala le fue bastante bien no es fácil sustituir pero lo hizo bien y la productora que estaba con él en el programa con la cual yo no tenía una buena relación porque yo siempre soy de lo quiero así me gusta así y peleaba la muerte por lo que quiero y lo que creo y ella no le gustaba ella parece que le vendió a romay que cala es un tipo que escucha más bueno de hecho escribió un libro se llama el arte de escuchar porque no quitamos este bueno cala entonces cuando yo regresé de los dos meses romay me dijo alexis he pensado que mejor va hacia las 10 y yo que soy de idea fija digo sí porque está la que está yendo bien ahora voy a venir voy a venir de allá pero vení frío no sé me quiso vender la idea y yo le dije creo que voy a las nueve o no voy no ale si tienes un contrato no sé qué cosa yo cosa que no había hecho en mi vida pero ya en miami llevando un año en miami ya tú sabes que hay muchos abogados y que esta ciudad se mueve entonces me busqué una persona digo mira yo tengo abogado conclusión que aquello que yo no quería ya estaba luchando por eso ha sido absurdo el ser humano y entonces bueno conclusión que me quedé a las nueve de acá la que lo pusieron a las siete le crearon un programa para cala y me quedé ese otro año pero claro mi mente estaba yo regreso a españa cumplo mi contrato como españa tengo ahí mi casa tengo todo tengo mi vida tengo el trabajo que me gusta hacer las series de televisión el cine un trabajo muy más más como diríamos más como más opciones más muy general no sé cómo demás para un artista más goloso no y terminó y cuando va terminando ese año o termina ese año que ya me voy ya pensando irme en ese tiempo que tiene uno por contrato que puedes negociar me llamaron de mega y me ofrecieron hacer un programa en teoría que momentos decían que era nacional te va a ver todos todos estados unidos incluso puerto rico que eso fue verdad lo de puerto rico y es una oportunidad tremenda y entonces yo bueno ya está dos años dos años más lo voy a hacer ley con trabajando con la gente que yo quiero en las condiciones que quiero sí 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 tú las decisiones son tuyas todo estuve no quiero un productor jefe mío no quiero nadie jefe mío quiero hacer mi programa quiero tener decisiones y todo todo lo que quieras entonces bueno voy a tener todo lo que quiero para hacer lo que quiero vamos a intentarlo y entonces por eso me quedé pero ya sabes que no lo elegí yo fue un babalao y le pregunté yo tenía la cabeza le pregunté a un babalao dime chico me dejo ir a españa o me debo quedar aquí dime y me dijo no se puede ser rey en dos tierras y entonces después salió una letra que decía un brillante en un basurero era como él lo interpretó todo interpretativo allá vas a ser un brillante en un basurero nunca lo he sabido pasa el tiempo y yo acá cada cierto tiempo me mando la pregunta elegí bien y no tiene remedio es una pregunta estúpida porque no puede vivir la vida otra vez pero siempre nunca he sabido creo que para ciertas cosas elegí bien porque en miami me reconecté es lo que más agradezco con el público de cuba que en españa está muy alejado no sólo con el público cuba que cubano que está aquí con el público de la isla porque el programa entró para allá como una locura y se hizo un programa muy popular de hecho una vez me llamó mi ex representante de cuba y me dijo oye no te lo vas a creer eres más popular aquí que cuando vives aquí y yo dije wow eso me encantó y de hecho cuando volví en una etapa que me fui volver a la televisión lo hice pensando en esa gente de hecho estaba en el agua en la playa y pregunté a dios debo hacerlo sé que esto me consume la vida hacer este programa con tanta responsabilidad con tan pocos medios donde yo produzco dirijo reescribo todo lo que no me gusta y me dejo la vida en esto pero es mi misión le pregunté a dios y mientras estaba preguntando eso viene unos peces se me metieron entre las piernas así unos peces chiquitos pero muchos igual y entonces por eso lo voy a hacer pero mi pensamiento en los últimos años no si la gente me dicen por ahí oye verdad que no te pagan lo que quieres verdad que no vuelves a la televisión pobre y yo digo caballero cómo le explico a la gente que no es por el dinero y que me crean que es lo más difícil porque en una ciudad en una sociedad donde el dinero es dios como tú le explicas a la gente que tu principal motivación en este caso no es el dinero porque si fuera por el dinero no me hubiera ido la tele estaría ganando dinero si lo saca la cuenta matemáticamente el dinero que dejo de ganar cada mes por no estar en la tele ya nada más sacando la cuenta pero yo para mí de la tele es un esfuerzo muy grande la televisión que hacemos aquí la televisión diaria un monólogo diario yo uso mis personajes los sketch es mucho trabajo y yo soy un perfeccionista quiero que el monólogo esté muy bien que les que esté muy bien quiero que el personaje que interpreta a otro esté muy bien si no me gusta el sketch que está escrito valor todo lo reescribo entonces es un trabajo no para mí no tiene fin entonces a mí un día cintia hadson que era la directora la presidenta de mega me vale si por favor tienes que aprender una cosa que se llama good enough suficientemente bueno no puedes matarte por el trabajo y creo que lo digo aprendiendo un poquito no pero cada uno es como es entonces no estoy en la tele la gente me pregunta no está en la tele bueno no estoy porque porque cuando he ido a la tele en los últimos tiempos como como se está haciendo la televisión pues no me ilusiona mucho porque yo sé que voy a sufrir porque yo sé que yo no me conformo con el good enough y menos con el que no es el que no es demasiado good enough entonces lo digo una vez más el tema principal para mí no es el dinero todos queremos ganar dinero y todos queremos que nos paguen nuestro trabajo en la medida que nosotros pensamos que vale nuestro trabajo comparando con el mercado y como le pagan a los demás pero si me pagan lo que yo quiero pero no tengo el equipo que quiero y no tengo las condiciones que quiero y no confío en el proyecto pues no lo quiero hacer no estás haciendo televisión pero sin embargo estás haciendo teatro y te va muy bien cómo descubriste que ese terreno que hasta ese momento era estéril para todo el mundo aquí nadie nadie pensaba que el teatro funcionaba cómo descubriste que ahí había un filón bueno fue yo diría que por casualidad la cosa empezó yo hacía a cada rato cuando estaba desde desde el es decir la primera que me presenté en miami fue en el teatro me trajo cuando me trajo romay medio ven para que veas miami y hace un espectáculo hice el espectáculo y la verdad que que se llenó que gustó mucho después me trajo otro argentino que había aquí que hacía espectáculos vine una segunda vez a miami vinimos al artime y tuvimos que hacer dos noches porque se llenó y me di cuenta que la gente acudía al teatro si había algo que le interesaba después haciendo la tele siempre a cada rato cada seis meses hacíamos un descante y se llenaba y después empecé a hacer el 3 de algunas cosas y funcionaba pero no fue hasta el cabernícola que fue algo continuado que se iba a hacer por un mes decía muy un mes la gente vendrá teatro y después duró nueve meses pero nueve meses no sé por qué lo contamos porque yo empecé otra vez en la tele ahí yo dije wow la gente si viene al teatro y la gente viene todo fin de semana viene sábado y domingo y entonces qué pasa con el teatro y no será que se está haciendo mucho teatro por ahí que no está contando con lo que la gente quiere ver que no está contando con la expectativa del espectador y entonces me quedé con esa duda y escribí en un ciclón no podía salir de la casa no podía ir a la tele y le dije a claud me dolía la espalda porque yo todos los días creería la espalda de escribir y le dije a claud tú te pones en la computadora y yo te voy editando me dijo ok vamos a escribir una obra de teatro y entonces escribimos oficialmente que ella sí yo le iba editando los diálogos tititi la escribimos y eso se quedó hay un tiempo hasta que ella me insistió me insistió pero móntalo móntalo yo no sabía ni cómo montarlo ni cómo se producir una obra de teatro aquí no sabía nada y tampoco confiaba pues sí el cavernículo es un éxito internacional que se ha funcionado en todos lados pero esto porque porque es divertido porque va a funcionar y quiénes son los actores y ella ha sido una productora más productora imposible no yo te hago buscar los actores yo te ayudo a esto entonces bueno y ahí viste la historia no lo estrenamos se no se no se no estuvo como lleno total como soldado un año entero y así llevamos casi cuatro años entonces lo descubrí en la práctica lo que pasa que cuando llegó un momento que había que estrenar una segunda obra pero ya a los dos años y medio de bueno hay que hacer algo más que hago entonces yo tengo yo tenía escrito esta que ahora hicimos felices los jugantes que yo le amé muchos nombres le amé sexo criminal le llamé swingers le amé de muchas maneras lo tenía escrito pero no sabía si era eso lo que tenía que hacer pero no estaba como ahora le faltaba una vuelta también en ese proceso de que me gustó ya el proceso del teatro y que me empecé a documentar y a leer cómo se escribe teatro empecé a leer a todos los maestros de escribir teatro y a ver muchas comedias teatrales y a interesarme por el mundo de la escritura en ese proceso o descubrí escribí perdón estaba en españa y escribí el juicio del pedo dijo esta debe ser me parece que esta es la que y además escribí otra más y escribir un monólogo se llama el perro que es un perro que habla durante una hora y pico que nunca lo ha hecho todo eso está ahí hice la de juicio el juicio no tuvo el éxito oficialmente pero coño duró nueve meses que son el teatro de miami es mucho terminando el juicio dije ahora sí la que tengo que hacer es la de estar swingers la que se llama felices los cuantos pero una noche viendo ahí oficialmente gay viendo el público divirtiéndose tanto y riendo si viendo a los actores y estos actores ahora se quedan sin trabajo pensé sobre todo en casi actores ya que les cuesta un poquito más pues son mayores y trabajan en la tele hacen cosas pero no son esa gente que están todos los días en la tele o tienen todos los días trabajo pensé sobre todo en orlando casin y en yurán también y dije wow estos actores ahora y vine a la casa esa noche y me puse a escribir la segunda parte bueno y aparte se me ocurrió viendo se me ocurrió una segunda idea una idea de segunda parte vine escribí toda la segunda parte y bueno hicimos la segunda parte que tú no salvaste la vida porque la segunda parte le íbamos a hacer igual con mi hija y buscay y ya mi hija y tenía guión pero le salió una serie en colombia y me la dejó los callos claro pues evidentemente evidentemente y y ahí te llamamos a ti y si no y a tía y al yeter le des más que el yeter al final lo hizo muy poco pero se nos abrieron los cielos y por eso continuamos aparte tú hiciste las dos te aprendiste la documento que fue una proeza no y bueno eres el salvador de oficialmente y entonces lo he ido descubriendo en el camino ahora cuando iba a hacer ésta yo no sabía si ésta iba a funcionar porque tú dices bueno a lo mejor ya ésta no y ésta ha funcionado maravillosamente yo lo que sí te puedo decir es qué que yo trato con toda mi capacidad y con toda mi entrega y con toda mi vocación que es mucha más que capacidad todo mundo dice que soy un ofuscado un una bola de tesón ahí trato mucho de encontrarle también porque soy ingeniero poquito la ciencia al fenómeno y yo digo porque funciona comedia bueno yo no sé voy a preguntar lo que sabe el libro de este de los otros los entrevistas y trato de aplicar ese conocimiento y trato de ser bien riguroso con eso claro ese conocimiento condensado que me aportan todos esos maestros de algo tiene que servir eso mezclado con una facilidad natural que tengo yo para escribir diálogos que una vez me lo dijo un gran escritor español con carlos rubio me dijo tú tienes una facilidad también escribir diálogos pero ahora tienes que trabajar las estructuras tienes que aprender cómo se estructura una escritura porque tú no has estudiado dramaturgia entonces eso es lo que me he dedicado yo a aprender la parte que me queda mi laguna no porque el diálogo a mí me sale me sale desde que escribo cristinito y todo eso me sale el diálogo es el cómico que tengo yo entonces he trabajado mucho en pulir esas cosas y a la hora de dirigirla y todo eso trato de ser muy serio muy profesional sacar de los actores lo mejor hacer un buen trabajo para que la gente diga coño aquí hay un trabajo y la gente el boca a boca que creo que lo fundamental salgan diciendo a la calle oye tienes que ir a ver esa obra porque es muy divertida porque está bien hecha porque está bien trabajado el otro día estábamos haciendo la obra y aquella mujer gritaba esto es Broadway esto tiene el nivel de Broadway era muy cómico no porque a lo mejor ella diría en Miami no se va a hacer una cosa de este nivel se hacen cosas muy buenas pero de un teatro que nunca va a convocar al gran público más elitista entonces en nuestro o mi cometido y de claro también no es vamos a hacer un trabajo con esa misma calidad pero que llegue a al hombre que lo puede entender desde el hombre menos ilustrado hasta más ilustrado es el camino que yo siempre buscaba como comediante y como todo como director uno de tus puntos fuertes es el ritmo que tú pides que los actores sufrimos todo el tiempo porque te pasas el tiempo más rápido más rápido eso está bien ahora 10 veces más rápido ese es uno de tus puntos más fuerte puede ser cuál es uno de tus puntos débiles ese que dices mañana tengo el primer ensayo de la obra claro y cuál que es lo que tengo la puesta en escena porque no me formé en el teatro porque porque nunca he sido bueno dibujando no tengo mucha imagen espacial hay gente que es muy bueno visualmente yo no soy bueno visualmente cuando yo estudiaba ingeniería yo sacaba unas notas buenísimas en álgebra en matemática en en todo pero en geometría descriptiva buen dibujo fatal entonces creo que esa es mi limitación lo visual entonces al principio eso me aterraba porque decía y cómo pongo eso ahí como ok yo sé cómo da risa que tú le digas esto de este que el otro responde esto pero eso tiene que moverse y tiene que tener unos planos bueno pues lo he resuelto pensando dos cosas una que en mi caso no es lo más importante decir no yo no soy un director de puesta en escena yo nunca voy a hacer peter brooke ni voy a hacer hablando de los cubanos roberto blanco o vicente revuelta no soy eso yo soy un director de actores y mis obras se van a salvar por la calidad interpretativa de los actores y por la energía y el ritmo que eso es algo que me transmitió un director catalán que se llama calisto vieito que nos decía fuerza fuerza y él decía mis obras aguantan por la energía él decía eso ojo mis obras aguantan un poco por el ritmo y por la calidad toral pero no por la puesta en escena porque aunque me gusta lo bonito y lo veo y siempre hubo un buen asistente de dirección osvaldo strongoli que en este caso fue mi mi co director que son gente que tiene más imagen espacial que yo pero en mi caso no creo que eso sea lo fundamental creo que esas comedias que yo escribo cinco actores con los guiones en las manos parados y delante la leen y la gente se reirían entonces como creo eso y no es una prepotencia es porque creo en eso en esa escritura en esa manera de escribir que evidentemente la 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 bebo de Woody Allen de francis beber francés de todos los buenos comediógrafos es decir un libro de Woody Allen tú te lo ríes y te mueres de risa aunque no esté en escena entonces yo creo en eso y entonces mi laguna vuelvo a decirte es no tener una formación como director teatral de que me han enseñado los valores del espacio escénico las luces pues entonces me ayudo como hacen en Hollywood los directoras me busco buenos técnicos me busco un buen técnico de luces como Richard que me ayuda a ponerlo bonito me busco un buen escenógrafo como en este caso he hecho con estos chicos de novarte con pedro y jorge que tienen una imaginación visual son arquitectos esa es la milaguna Miami me he dado cuenta que si me gusta si al principio no me gustaba tenía prejuicios también y adaptarse cambiar es difícil siempre fíjate tú llegas a madrid es diferente a madrid le gusta a todo el mundo es raro a quien te dice no me gustó madrid es rarísimo madrid es una ciudad que tiene un encanto criminal o parís o praga pero miami no es así miami no es tan bonita como madrid o parís o praga o como nueva york te impacta y te mata pero miami tú la vas descubriendo la vas viviendo es una ciudad muy amable de vivir tiene espacios tiene un clima privilegiado tiene esta mezcla de culturas latinas es muy agradable tiene el mar es decir en qué otra ciudad del mundo tú vas ahí te montan un barquito de una vuelta bueno yo no he vivido en otra ni que hayan tanto barquito de afuera tampoco me entiendes no es decir la nuestra debería ver pero sí es decir miami es una ciudad donde una persona que maneja un camión tiene un boom tiene un barco entonces en qué ciudad del mundo una persona que reparte el correo puede tener un barco es una cosa increíble entonces esa es la bondad de miami no el mar y un mar asequible y bueno que tiene malo a lo mejor que no es una ciudad planificada arquitectónicamente como que no es una ciudad con una vida cultural que no tiene el 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 pozo cultural que puede tener ni que ni que tiene ni buenos aires ni méxico ni ni siquiera una ciudad muy joven pero yo creo que es una ciudad con un encanto porque fíjate que la gente no se va de miami incluso esos de madrid que le encanta madrid y esos de parís o donde sea la gente viene a miami dice guau de aquí no me muevo porque tiene mucha calidad de vida en el sentido clima yo salgo por aquí voy a caminar eso me gusta mucho de miami entonces al final es una ciudad que te produce un enganche muy fuerte yo creo que es una ciudad donde hay mucha gente que se quiere ir y nunca se van mucha gente que dice que se quiere ir pero nunca se va es uno de ellos yo jajaja oye hace unas semanas salió la noticia de de este cambio migratorio se nos pusimos contentos que estábamos juntos en un momento que salió estábamos hablando y al otro día salió una nota aclaratoria que les decía totalmente la noticia y que volvía a hacer las cosas como como antes no hay lo que lo único que hubo fue un cambio de nombre tú me inclusive hiciste un post muy ilusionado y una canción o la canción ya existía pero la cante a raíz de eso cuéntame qué te parece esta política migratoria de nuestro país hacia sus ciudadanos bueno muy mal si yo pienso que que una nación un país debe enriquecerse de todos sus ciudadanos de la opinión diversa de todos sus ciudadanos creo que esa es la verdadera riqueza creo que los cubanos que están por el mundo tendrían muchísimo que aportarle a cuba todo lo que han aprendido todo lo que han vivido y todo ese amor que tienen por su tierra y todo lo que podrían contribuir a mejorar y a crear y aparte aparte que es un derecho universal no yo te dije yo me ilusioné mucho con eso y me ilusiono mucho con cualquier cambio que tenga un viso de apertura y de concordia y de tolerancia porque ese es mi punto de vista de la vida no siempre tiendo a buscar a buscar lo bueno soy un optimista lo aprendido antes era un pesimista pero he aprendido a ser optimista gracias a mi abuela y cuando vi esa noticia dije que bueno coño cada barrera que se caiga cada escobio que se caiga para la gente para mí es una gran noticia después me han ido cayendo cubos de agua fría porque la gente me dice no es así como tú pensabas mira ya no dejaron entrar no sé quién mira y entonces bueno me da una pena tremenda no me yo soy esperanza no yo sigo con esperanza porque si no tengo esperanza que tengo entonces tengo de tener esperanza aún cuando las noticias no sean las más adelantadoras algún momento mi abuela decía no es más que dure 100 años yo me voy siempre con las cosas de mi abuela y hay otros por aquí de todo lo que sucede conviene yo creo que inevitablemente porque es un problema inevitable dentro de la historia y todo el mundo dirá, sí, pero inevitablemente, llevamos tantos años diciendo, pero para mí inevitablemente tiene que haber una apertura significativa en Cuba y no una apertura simbólica. Tiene que haberla y tiene que haber gente con la inteligencia suficiente y con la valentía suficiente para crear las condiciones de esa apertura y de ese encuentro y de ese diálogo de todos los cubanos. Tiene que haberla gente, tiene que haberla, tienen que aparecer esos personajes o si ya existen tienen que decir de momento, bueno, lo voy a hacer. Alguien tiene que hacerlo porque ha pasado el mundo entero y si uno mira la historia de los pueblos y la historia de los países, han habido todo tipo de periodos, pero nada dura siempre. En España había Franco y seguramente mucha gente pensaba, esto va a ser así siempre. Y después vino la transición y después todo el mundo se puso de acuerdo y yo siempre lo digo porque fue una de las cosas que más me impresionó de España y que siempre admiro. Yo tenía en Barcelona, en Casteldefels, dos grandes amigos. Uno era de izquierda, izquierda y otro de derecha, derecha. Y siempre se encontraban en el mismo bar y nunca discutían de política. Hablaban de fútbol. Es una pena lo que ha pasado ahora en España, esta polarización, porque España era un país que daba una lección grande al mundo de concordia. Y yo, mi ilusión, mi esperanza es que algún día eso pueda pasar en Cuba y que tiene que pasar. Que en un bar de La Habana nos podamos sentar, el que piensa de una manera y el que piensa en el otro polo, sin sacar un machete, ni decir tú eres un hijo de puta, que eso tenemos que aprender los cubanos porque somos pasionales y exaltados, pero sí es necesario. Y ahora la gente le pondrá aquí abajo, sí, porque a ti no te pasó esto, porque a ti no te pasó lo otro. Yo entiendo y respeto totalmente el dolor de las personas, entiendo y respeto los planteamientos de todos. Pero Gandhi, que sabía más que a todos nosotros, dijo, ojo por ojo y diente por diente, y terminaremos todos ciegos y desentados. Entonces, la única manera que yo conozco, a lo mejor hay otra, enséñenmela, que se puede lograr una convivencia armónica entre los seres humanos, es el diálogo. Si alguien conoce otra, mejor. Si alguien cree que con la guerra, o tirando tiros, o con presiones extremas, o con una pistola en la cabeza, o con lo que sea, se logra algo mejor, que me lo explique. Estoy dispuesto, sentado aquí, esperando que me lo explique. Y si me lo dice, sin gritarme, sin ofenderse, y con tanta sabiduría que me convence, me quito el sombrero. En el tiempo que nos conocemos, que ya es bastante, en tus cuentos y en tus anécdotas siempre surge la figura de tu padre. Sí. ¿Cuánta influencia tiene la figura de tu padre en ti? Bueno, yo te diría que hay dos personajes, bueno, hay más, pero mi padre y mi abuela tienen mucha influencia. Mi abuela como ese símbolo ético, moral, y como la aspiración de ser humano. Para mí es como el ser humano perfecto, ¿no? Para mí mi padre no, no. Mi padre era un ser totalmente perfecto, encantadoramente perfecto, un loco, divertido, un hombre maravilloso, con el cual yo vivía con unas cosas que creo que muy pocos hijos han vivido con un padre. Empezando que la primera vez que yo hice el amor, mi padre, íbamos en el auto, mi padre iba manejando y yo iba atrás. Y mi padre me decía, ¡Así es, amigo! ¡Así! ¡Así! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Me decía, yo decía, cabrero, que falta intimidad, que falta el tipo más loco este, cabrero. Pero me parecía tan... Porque siempre me decía, yo no soy tu padre, soy tu amigo. Y eso me parecía genial. Una vez me llamaron del... Yo era muy malo en la escuela, te lo dije. Y llamaron a mi padre, a mí me da mucha pena. Yo no quería defraudar a mi padre, porque era mi amigo. Es decir, si hubiera sido un represor conmigo o algo esto, a mí me hubiera importado una mierda. Pero como lo quería, a ese muchachón grande, como un niño, y yo lo quería, y quería que él se sintiera orgulloso de mí. Porque era un tipo que yo quería mucho. Entonces, yo no quería defraudarlo. Entonces, a mi padre lo llamaron para expulsarme de la escuela. Mi padre era un lince. Mi padre llegó ahí, metió una muela, terminó de amigo del director de la escuela, le prometió que todo lo que fue, hiciera falta de actividades culturales, que contara con él, una muela que metió, habló de la revolución, de Maceo, de Martí, bueno. Salieron abrazándose mis padres y el director de la escuela. Yo dije, ¡ronca los mangos esto! El director que yo lo odiaba, que yo lo mismo de puta, pero mi papá era un seductor. Vamos caminando, yo dije, claro, mi padre está de parte del director. Ahora, en el camino al auto, al carro, me va a decir algo que me va a matar, me va a destruir, porque me va a decir, me ha defraudado, me ha jodido, yo quería un hijo mejor, quería un estudiante mejor, una persona. Vamos caminando y yo iba con los ojos aguados. Y ya se me salió una lágrima, yo tendría 14, 13 años. Llegamos a la puerta del carro y mi papá me dijo, ¿ya tiene que cojones de pases? Sí, pues después que lloras. Yo no, papi, me dice, ¡cágate en su madre! Me dijo, sí, ¡cágate en su madre! Yo era peor que tú. Y se me abrieron los cielos, bro, y dije, ¡bueno, este tipo es mi amigo de verdad! ¡Guau, qué tipo más grande! ¿No? ¡Guau! Yo era lo que yo iba a ganar. ¡Guau! Mi papá, mi papá era un genio. lo que yo iba a ganar. Y no, nunca le dieron la valoración como actor y como cómico que merecía porque era un desordenado y era un tipo totalmente festivo y un vividor de la vida. Y un tipo tan natural y con ninguna pose. Casi siempre los artistas para lograr reconocimiento sobre ellos se montan un personaje, ¿no? Y hablan con palabras elevadas y entonces la gente dice, maestro, o sea, mi papá no hacía nada de eso. Mi papá decía, yo no sé por qué coño yo soy actor, yo soy actor más raro, carajo, no me gusta maquillarme y no me gusta ensayar, decía eso. Pero tenía, según mi criterio, unas dotes actorales que no tengo yo, desmedidas, tenía una voz que rompía el mundo y una naturalidad, una capacidad, una inteligencia. Mi papá, mi abuela le decía, tú eres un coño, tú eres un inteligente y quieres ser bruto. Porque mi papá no quería volverse un personaje de la cultura. Nunca quiso ser un intelectual y estudió pedagogía y todo, pero no quería. Quería ser el hombre que va con un tabaco en la mano y que le hace la señal al guagüero y le para fuera de la parada. Porque él era un rebelde y era un hombre popular, era un símbolo de un tipo popular. No he conocido a nadie como he conocido a actores o cómicos que tenían más popularidad. Enrique Arredondo, tal vez, Montezuma, pero mi padre era más un hombre popular que yo. Era un tipo dado a los amigos, a la gente, saludaba a todo el mundo, la gente le hablaba en la calle. Le decía, ¿cómo está tu niño? Bien, pero ahora no tengo un problema, que le mandaron un zapato ortopédico. Pero mi papá me decía, no jodas, que eso te lo resuelvo yo. Y con esa persona que ni conocía, iban a la fábrica, zapato ortopédico. Yo decía, papi, ibas a llegar tarde al programa. Llegaba tarde, todos los días llegaba tarde al programa. Y en el año 68, por eso hice la obra El Juicio del Pedro, fue como mi venganza. En el año 68, 67, mi padre se paró en una reunión en el ICR y dijo que las condiciones de trabajo eran malas, a veces no había un café, dijo otras cosas. Pero claro, como era el que llegaba tarde, la dirección de la televisión, y en ese momento Papito Serguera, según me contó él, dijeron, así que te atreviste a cuestionarnos. Entonces le sacaron la cuenta de todas las tardanzas que había tenido en los 20 años que trabajaba en la televisión, no sé en cuántos años, y sumaron todo el tiempo. 10 minutos, 15, 8, 4, 12, 30, sumaron todo aquello. Y aquello a lo mejor dio 7 horas, 11, 12, 15, no sé. Y entonces hicieron una reunión, donde el partido, no sé, yo no puedo relatar todo entero, porque yo tenía 4 años. Juzgaba a mi padre por haberle estafado 10 o 15 horas al pueblo cubano y a la revolución. Y el castigo, como no podía ir preso porque me hubiera sido ridículo, pero en primer lugar empapelaron, pusieron papeles con la foto de mi padre. Este hombre le roba el tiempo a los trabajadores por todo el ICR. Como mismo después hicieron con Fraga, con el juicio del peo. Y mi padre dijeron, bueno, no te... Vieron como una orden, nadie le dio más trabajo. Mi padre trabajaba mucho en la red de la televisión, nadie le dio más trabajo. Y entonces mi padre no trabajaba. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y mi padre, que siempre fue muy inteligente, y la mujer que tenía en ese momento, que era una persona que estaba muy conectada en las esferas del gobierno, le dijo, te están preparando una encerrona. Cuando lleves cinco o seis meses sin trabajar, te van a aplicar la ley del vago que existía en esos años Cuba y vas a ir a la cárcel. Y mi padre le dijo, mierda. Porque mi padre siempre ha sido un festivo, pero... Coño, a correr. Se fue al Ministerio del Trabajo a pedir trabajo. Mi padre era actor, pero no le daban ni televisión, nadie de esa gente le daba trabajo. Había una orden tácita, oculta, o lo que fuera, pero no le daban trabajo. Y mi padre se fue a pedir trabajo y le ofrecieron dos trabajos en el Ministerio del Trabajo en ese momento. No sé si era parte del complot o no, pero le ofrecieron. Bueno, o cazar cocodrilos en la siena de zapata o sembrar café. Y mi papá dijo, ¡café! Que lo puedo vender como mínimo. Y entonces mi padre siempre fue un hábil. Se fue a lo que le llamaban el cordón de la mano aquello. En mi barrio los niños me hacían bullying. Me decían, tu padre es contrarrevolucionario, por eso ya no está en la televisión. Y yo lloraba. Y yo no entendía qué pasaba. Tu padre es gusano, se va del país, contrarrevolucionario. Y yo decía, no, si mi papá está ahí en casa de mi abuela. Y entonces mi papá, que era pedagogo y artista, y se echaba brillo en las uñas, y se vestía como un dandy, fue a sembrar, a doblar el lomo, a sembrar café, para no tener males mayores. Pero como siempre fue un hábil, pero dije, se hizo amigo del guajiro, y llegó a tener una vaca propia. Y entonces, al final no estuvo tan mal como se esperaba, porque él era un... y mi padre, eso fue cuando el 66 creo, se pasó en el 61, por ahí, o 70 creo, le dieron un personajito pequeñito, lo empezaron a sacar, como perdonándole la vida, en la televisión, haciendo cositas ocasionales. Después le dieron el personaje del chivato, en tierra o sangre. Ah, sí, claro. Y ahí, claro, mi papá se comió del show, otra vez, y ya no pudieron. Y le volvieron a dar oportunidades, pero, mi padre, nunca volvió a ser como era. Porque mi papá me dijo, yo pensé que yo era bravo, yo era un comemierta. Nunca volvió a ser como era, porque se dio cuenta que él no era invencible, y que no era tan fuerte como creía, y que lo podían hacer taco. Y entonces, mi padre hasta se hizo santo, o cogió, se hizo una ceremonia, cogió a los guerreros, tenía un L.U.A., yo nunca lo supe, porque todo eso lo tenía escondido. Todo eso me enteré cuando fue a vivir a España, nunca me dijo nada. Pero ya él no tenía, la fe esa que uno va por la vida, a mí no me va a pasar nada, porque yo me portugués y soy buena gente, se acabó. Ya buscó protección religiosa, nunca más leyó, perdió la fe, mi papá escribía poesía, a mí me contaba mi abuelo, me contaba, mi papá nunca más escribió un poema. Mi papá se volvió un sobreviviente, siguió siendo un actor, se divertía, jodía a los caballeros, se buscaba a mujeres, todo eso, pero ya no desde la inocencia, a mí no va a pasar nada. Y entonces, yo creo que eso lo marcó para siempre. Ya nunca volvió a ser aquel tipo súper ilusionado, era un tipo ilusionado, pero con control. Esa es la historia. Bueno, tú eres padre, y eres un padre dedicado, y además con una relación muy bonita. Soy como decía mi padre, soy el mejor padre del mundo. No, pero tú tienes una relación con tus hijos, que a mí, yo también soy padre, y también tengo una relación con mis hijas, que me encanta, pero a mí me gusta la relación. La mía es enfermicia, enfermicia, soy un... Sí, pero ustedes son amigos, y hablan, y tus hijos te contestan el teléfono, que eso es una cosa, teniendo hijos adolescentes, que es una proeza. Leo es músico, América, yo soy fan de tu hija, y te lo he dicho varias veces, se lo he dicho a ella. Tiene mucha habilidad. ¿Te preocupa que sean artistas? ¿Te preocupa que se dediquen a esto, y que esta profesión, que es tan hija de puta, no los trate bien? ¿O los dejas a su...? No, 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 no me preocupa para nada. A mi papá le preocupaba, porque había pasado lo que había pasado, había sufrido, y no quería que yo fuera... Bueno, no quería, sí, no, pero me decía, no, 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 estudié una carrera, estudié una carrera, por eso mi hermano y yo nos hicimos ingenieros, y los dos queríamos ser actor, y mi hermano al final no lo hizo, pero queríamos los dos. Mi padre tenía miedo, por lo que había pasado, y porque sabía que este mundo es cruel, complicado, que el éxito es efímero, que ni siquiera el talento te salva, porque a veces la oportunidad no va, ni al que tiene más talento, es una lotería esto, y mi papá tenía miedo. Yo ya no tengo ese miedo, yo creo que tienen que ser, que ser lo que les haga felices ser, y si quieren ser artistas, para mí es mejor, porque yo soy un admirador profundo de los artistas, y como dice Pinti, ¿qué sería del mundo si los artistas? Entonces, si ellos quieren dedicarse a un trabajo, que lo que hace es alegrar a la gente, ya sea con la música, ya sea con contar historias, creo que eso le hace ser mejores seres humanos, más sensibles, no quiero decir que los artistas sean mejores que los demás, pero te acerca más a entender a los seres humanos, te obliga, el hecho de entender un texto, de entender una obra, de entender una canción, de profundizar en los sentimientos, de meterle el alma a algo, a una canción, a un texto, a una fotografía, ese hecho te crea una empatía con el ser humano, con la vida muy grande, y creo que tengas éxito o no, hace tu vida más interesante, más profunda, y ellos tienen una profundidad tremenda, con la edad que tienen, porque, bueno, se han criado en casa de artistas, y además, Dios, la naturaleza les ha dado talentos e inteligencia, a mí la América tiene ese talento tremendo para cantar, y tiene una sensibilidad tremenda, Leo también es un chico muy inteligente, que me habla de cosas que yo a su edad, ni hubiera soñado pensar, a mí Leo me dice, la diferencia entre el noruego y el alemán, es que el noruego, como ellos no tenían un alfabeto propio, tuvieron que usar el danés, entonces los noruegos hablan en un idioma y escriben en otro, y yo digo, este chico, ¿qué coño habla? ¿no entiendes? y entonces dice, el noruego tiene nueve vocales, y el sueco tiene siete, y el A, y yo digo, guau, qué bueno, ¿no? qué bueno que, que incluso avancen más allá, de donde les toca, de donde se supone que deben estar, y si eso les lleva al camino de ser artistas, genial, si el día de mañana quiere ser maestro, genial también, espero que no sea militar, yo espero, pero bueno, si es militar, que sea un buen militar, espero que no sea policía, son cosas que no me gustan, porque soy artista, y el artista tiene que ser rebelde, si no eres rebelde, métete en un banco, brother, exacto, no, pero tú sabes que, también nosotros tenemos un concepto de los policías, diferentes, lo digo porque ayer mismo, yo iba caminando por la calle, manejando por la calle, y después vi una viejita de estas, así que no puede ni caminar, cruzándola por el medio de la calle, y el policía le ayudó, y vino un policía, que venía una patrulla, y el tipo paró, cerró el tráfico completo, maravilloso, y dije, coño, esa es la policía, eso es lo que nosotros conocemos, no, no lo que nosotros conocemos, y lo que vemos muchas veces, también, y lo que vemos, ¿qué prefieres, actuar o dirigir? guau, ¿actuar o dirigir? en el teatro, en los últimos tiempos, prefería dirigir, pero me ha pasado con esta obra, que me ha encantado, me ha enganchado otra vez, con actuar, yo creo que, que lo de actuar o no actuar, es un miedo, te expones más como actor, el actor se expone, y el director está atrás, yo dejé tantos años de actuar así, de actuar con otro actor, porque me presentaba solo, solo, me acuerdo que en España, yo hacía giras, porque toda España gira, gira, y un día descubrí, que tenía miedo de mirarle a los ojos, a otro actor, porque no lo hacía, años, y que eso me impactaba, me impresionaba, y dije, guau, me jodí, me jodí mi carrera de actor, porque, no me acuerdo que actor, decía por ahí, actuar es simple, es aprenderse los textos, mirar a los ojos, y decir la verdad, y si no puedes mirar a los ojos, tan simple, tan complicado como es, y yo, si no puedo mirar a los ojos, estoy jodido, pero, una vez que me meto, en un proceso ya, de actuar otra vez, y de encontrarme con la mirada, de otro actor, porque actuar al final, lo que yo he aprendido, es, ver al otro, y reaccionar, ¿no? y si el otro lo que te da es bueno, y es verdad, una vez le preguntaron a Mirabay, ¿quién es el mejor actor del mundo? Dice, que esté dirigido por un buen director, y actúe con otro buen actor, porque si actúas con un mal actor, no vas a poder hacer algo maravilloso, porque tendrías que actuar para ti solo, y eso no funciona, y si actúas con un mal director, no te está observando un buen observador, entonces, yo creo que, actuar, para mí, eso siempre fue una pasión tan grande, y yo, cuando yo era joven en Cuba, yo quería, yo, mi sueño era actuar con Dustin Hoffman, y con Robert De Niro, y yo lo veía hasta posible, porque cuando uno tiene 20 años, tú sueñas todo, hoy en día, lo veo un poco más complicado, pero, no es imposible, no es imposible, pero yo quería ser ese actor, yo nunca quise ser famoso, yo siempre quise ser el mejor actor del mundo, y yo fui muy estudioso, muy stanislasquiano, y lo sigo siendo, y, pero sobre todo en esa época, yo me comía los libros, como no fui a una escuela de actuación, tú tampoco, ¿no? No. Entonces tenía que hacerlo por mi cuenta, lo cual también está bien. No, a veces uno le pone más empeño. Por eso te digo, no, a nadie me obligó a hacerlo, lo hice porque quise, y, y yo era muy, y, muy dedicado, y me queda eso, ¿no? Me queda el amor y el interés, por hacer una actuación verdadera, verdadera, buscar la verdad, buscar la verdad, me queda eso, lo sigo teniendo, y creo que ahí está toda, mi posibilidad de hacer un buen trabajo, en esa pasión que tengo, por buscar la verdad. Dirigirlo, amo, porque puedo jugar a hacer eso, con otro que no soy yo, es decir, puedo maravillarme ante, guau, mira, como le dije esto a esta persona, y mira como lo entendió, y como lo encontró, y es como jugar a ser psicólogo, y padre, y si te vas por aquí, es como un guía, y si intentas esto, y ahí aprendo yo también como actor, ¿no? Claro, eso es lo que me encanta, el hecho de dirigir también, me apasiona, y creo, modestamente, o inmodestamente, que los actores, en mi mirada, tienen un buen apoyo. Yo, desde el punto de vista de actor, creo que eres un director, la palabra es preciso, eres un director preciso, es decir, tú no te, tú no, tú eres exigente, insoportable, en el proceso de dirigir, pero, no das una indicación, que te haga perder tiempo, como aquí, ¿me entiendes? Sí, es decir, eres un tipo que dice, mira, eso está bien, pero, hazlo, o más rápido, o más esto, o el chiste no está ahí, donde crees tú que está el chiste, el chiste está aquí, eso me viene de lo que mismo te digo, como no soy visualmente, no tengo talento visual, para imaginar lo que está alrededor, me centro en el actor, lo mío es el actor, no me distraigo, no tengo, como dice Mamed, Mamed dice, la enfermedad de la locación, es decir, los directores llegan a un lugar, y ven el lugar tan bello, que dicen, mierda, que plano más bello puedo hacer aquí, ya se olvidaron de la película, y del actor y todo, y es el plano, no, yo, a mí el plano no, yo estoy en el actor. ¿Qué no le puede faltar a un actor para trabajar contigo? ¿Qué no le puede faltar a un actor para trabajar conmigo? Verdad. ¿A ti en Dan? Verdad. La verdad. Para mí el actor que no tiene verdad me mata, por mucho que le aplaudan, por mucho que yo siempre, a mis mismos actores con los que trabajo, bueno, mis mismos de mis obras, a cada rato le recuerdo, caballero, no perdamos la verdad, ya sé que los aplausos y las risas gustan, ya sé que eso, uno se engolosina, pero la obra y el cuento está por encima de todo eso, y al final prefiero una risa menos y que el público diga guau, me contaron una historia y que bien lo hicieron, coño, y yo creo que es ese público que al final, porque hay un público que se está riendo, 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 y al final, eh, bravo, pero hay un público que a lo mejor no se está riendo, pero al final todos se ponen de pie, que dicen, coño, lo hicieron con dos huevos, lo hicieron de verdad, eso es lo que vamos a actuar, yo quiero a esos actores que tengan verdad y que tengan humildad, el actor que viene de estrella, que viene con una pose y que viene contándome todo lo que hizo y cuando le voy a dar una indicación ya se la sabe, ese no, es un poco coñazo ese actor, el actor debe, aunque haya hecho todo lo que ha hecho en el mundo debe ser plastilina, debe decir, ¿cómo me van a moldear esta vez? debe tener esa humildad, y los grandes actores son así, los grandes, 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 se ponen al servicio de la obra, de la película, de la serie, yo he trabajado con tipos que, bueno, ahí tú tienes a Cacín, a Carlos Cruz, todos los actores que llevan muchos años y he trabajado con otros, en mi película trabajé con Rentería, con Ildefonso Tamayo que tienen unos recorridos, con Alicia Bustamante que tienen unos recorridos tremendos y que te dicen ¿qué tú quieres? Ese, para mí es el gran actor. tú ves esos de Niro y Morgan Freeman y de momento hacen una película con un muchacho de 19 años que acaba ganando un premio Sundance y le dicen ¿cómo tú ves la película? A ese tipo y ellos saben más que él 10.000 veces, pero es la mirada del director. Entonces, ese es el actor que es generoso, que es grande y que es generoso. Ese es el que yo quiero. Cuéntanos de Felices los Cuantos. Bueno, Felices los Cuantos es esta obra que llegó en su momento, que transitó todas las decantaciones y que probablemente es lo más estilizado que yo he escrito. En ese sentido, estilizado quiere decir oficialmente gay es una obra que da mucha risa, es muy cómica, pero a lo mejor es un poco más vasta, más salvaje. Felices los Cuantos es una obra más refinada en el sentido de que es como las comedias esas, Salvando la distancia y con todo respeto de Woody Allen, que son las comedias de la clase media y lo que hacía Billy Wilder, que es la comedia del ser humano de la clase media que ya resolvió su problema de comer y que está interesado en el alma. Como decía Martí, que al lado tengo el pan al hacer verso. Entonces, ya está interesado en qué me pasa, cómo puedo ser feliz y ya está interesado en tengo que ser feliz solo yo, tengo que ser feliz a quien tengo al lado, dónde termina mi felicidad empieza la del otro, tengo que ser fiel porque si mi instinto me tira para tener 18 mujeres. Es ser Felices los Cuantos y es la comedia, pero yo creo que es una obra más madura. aunque se llame Felices los Cuantos y alguna gente pueda pensar que es una banalidad, no lo es. Es una obra para reírnos y gozar pero también para enfrentarnos a ese espejo que dice un espejo de ética. ¿Qué cosa es la ética? ¿Qué cosa es ser moral? Ser moral es estoy solo con mi pareja aunque después cuando tengo que darme duchas de agua fría porque la vecina me tiene que me muero y tengo un pedazo de morbo que sería capaz de guindarla con un gancho de carnicero y soy un enfermo y estoy loco pero estoy descelebrado. Ah, pero yo voy todo domingo a la iglesia de la mano de mi mujer. Es decir, esa moral mentirosa o digo como soy digo lo que siento y me expongo al escarnio de la sociedad y eso está ahora en todo esto que está pasando en Hollywood que es nada más decimos Hollywood pero es el mundo, ¿no? Es decir, ¿por qué Harvey Weinstein intentó acosar a 52 mujeres? Como dice un amigo mío ¿por qué pudo? No, ¿y por qué ahora lo estás jugando? ¿Y por qué ahora sale? Porque pueden y porque es un tipo poderoso y porque tiene dinero por eso se excede pero también por eso la sota le reclama. Es decir, no he visto a nadie acusar de acoso sexual a un mendigo. No he visto el caso todavía. No lo he visto. Cuando más le meten un empujón y siguen caminando. ¿Entiendes? Entonces, los seres humanos y yo creo que eso es lo bueno de estas historias los seres humanos tenemos más que ocultar que hay que decir y detrás de cada máscara cada uno de nosotros hay un dios y un monstruo entonces yo creo que estos tiempos son complicados ahora porque ahora viene la cacería de brujas ahora van a acusar a todo el que se pueda acusar ahora ya está acusado también Dustin Hoffman Dustin Hoffman Dustin Hoffman quien la sabe es decir habrá de todo habrá mujeres que realmente se sienten víctimas habrá mujeres que se victimizan y hombres quiero decir habrá gente que se aprovechó de la situación y ahora se quiere volver a aprovechar la segunda vuelta de la tuerca y yo creo que bueno que eso a mí me interesa y por eso me interesa escribir una obra como Felices de los Cuantos que habla de eso la fidelidad somos fieles porque somos fieles debemos serlo es obligatorio es sano para nosotros o nos convierte en unos represivos enfermos todo eso eso es lo que se ve en la obra y al final todo el mundo se ríe porque dentro de cada uno de nosotros están todas esas preguntas próximos proyectos próximos proyectos bueno mira hay un director joven ahí que nos habló de hacer una película lo cual me ilusiona mucho hace tiempo que no hago una película y la historia que tiene es buena y yo le ayudaré en todo lo que pueda también quiero dirigir una película que llevo mucho rato en eso y no la he hecho porque me embullé en un camino que al final no ha resultado tenía una persona que parecía que sí parece que ahora no no sé pero hay que hacerla yo creo que hay que hacer las cosas porque si quieres que suceda algo hazlo tú si te pones a esperar es decir que todo el que colabore el otro día incluso pusimos ahí en Facebook si hacemos un crowdfunding la gente pone dinero y todo el mundo pensó si ya lo di creo que esos son los caminos hay que motivarse y hacer las cosas porque se acaba la vida y lo que dejes de hacer cada día es tiempo irrecuperable entonces quiero hacer una película tengo un disco estuve hablando de eso ayer estaba viendo los Grammys y digo caballero que yo no he sacado mi disco y yo he hecho un disco que yo creo que es un disco fantástico y que donde han participado gente maravillosa Chucho Valdés Gonzalo Rubarcaba Ed Calle una cantidad de monstruos y que me lo trabajé mucho con José Luis Piloto hicimos la selección de los temas y que es un disco de música no es un disco de simpleza y me acuerdo lo que dijo ayer residente este ayer que dijo ayer déjense de hablar de los followers déjense de hablar de los views y hablemos un poco de música me parece muy acertado otras cosas que ha dicho no me han parecido acertadas pero esa es muy acertada entonces yo tengo un disco de música y yo mismo no lo he sacado entonces coño la culpa es de uno vamos esperando un momento tengo que sacarlo ya tengo que sacarlo ya porque todo eso lo he hecho no para mí lo he hecho para que la gente lo oiga mientras lo tenga guardado el disco no existe y yo creo que va a ser una agradable sorpresa para mucha gente la persona que produjo mi primer disco en España Oscar Gómez que es un cubano con mucho éxito en España lo oyó y le fascinó y lo quiere sacar en España y de hecho está armando una cosa para ir a hacer una presentación con una Big Bang en España y todo y me dio un impulso y lo voy a sacar ya porque y tengo otro proyecto para la televisión que me ilusiona que espero que se dé hecho con todos los medios que debe tener y en el teatro seguir el de teatro no me voy porque ya esa es mi guarida no esperemos bueno Alex muchísimas gracias no a ti a ti un gran placer la verdad que la he disfrutado muchísimo y yo también pero mira me puse a llorar y todo pero la primera vez que me paso en la entrevista bueno mira somos los primeros a ustedes los invito a que sigan conectados con sobrevivir en Miami recuerden que esto es un espacio que se transmite ¿puedo decir una cosa? sí, sí, claro por favor seguimos haciendo oficialmente gay no se ha acabado lo hacemos todos los sábados a las 8 de la noche que no se olviden de eso porque sé que hay mucha gente que no ha visto la 1 y muchas más que no ha visto la 2 los sábados iremos alternando la 1 y la 2 para que la vean todo y bueno feliceros cuantos estamos viernes sábado y domingo viernes a las 8 sábados a las 10 y media domingo a las 5 de la tarde no se la pierdan por favor que es una obra súper divertida y todos los actores pues ya está recuerden que esto es un espacio que se transmite todos los jueves por el Facebook Live de Cuba en Miami y que está patrocinado por Jolie Plastic Circle muchísimas gracias y muchísima suerte muchas gracias de Cuba de Cuba